A continuación veremos consejos sobre la asistencia odontológica durante la lactancia. Consejos de atención médica en esta etapa. Asistir a una revisión dental antes del embarazo mantendrá en buen estado sus encías por un tiempo prolongado. Las pacientes deben recibir educación en cuanto a cómo mantener la boca saludable durante la lactancia. Los dentistas y médicos deben coordinar la atención, especialmente cuando las encías están enfermas. La anestesia y los antibióticos que se le darán a la madre deben ser siempre seguros.